¿Qué es el día de hoy? La clase de creatividad publicitaria con la primación final de un trabajo que ustedes ya sorpresivamente tuvieron, ya se acabó la incógnita el día de hoy, ya lo vieron publicado, sabemos que todos vamos a aplaudir ese trabajo final hoy y también es el trabajo final de la clase de actuación y dirección escénica. Entonces yo les quiero pedir que a pesar de que el lugar es un poquito elegante, todos nos gustamos bien y que demos un fuerte aplauso para comenzar con el corte de atrás. Pero como yo sé que en el corto ninguno de estos muchachos es así y les gusta divertirse y disfrutar, yo quiero un aplauso espero con bulla. Vamos a aprovechar un poquito el tema, vamos a disfrutar un poco, es una premiación juvenil, vamos a disfrutarlo, vamos a omir algunas palabras y todos los compañeros de la clase van a ser premiados el día de hoy. Así que cuando yo termine de hablar, entonces se van a apagar, deben meter las luces todas, va a comenzar la música y vamos a disfrutar entonces con la clausura de la clase de actuación y dirección escénica, una pieza cortita del Instituto del Español Alejandro Mazzona que se llama El Muchacho Que Se Casó Con Mujer Brava. Así que con el aplauso como lo enseñamos, como lo enseñamos ahorita con bulla, comenzamos con El Muchacho Que Se Casó Con Mujer Brava. ¡Fuerte aplauso! ¡Aplausos! Aplausos Vamos a ver la sección de mesa, a ver qué buena noticia nos tiene hoy ¿Ves? ¿Ves que le quedó bueno en la ficha a la nena? Bonita le salió la palomita Mira que ha sido una de las preguntas Mira, de esto Pénsalo bien antes de entrar a esa mansión Pénsalo bien Vienes a ver que esa muchacha tiene más dinero y es de más alto linaje que nosotros y vos miraste todo culgoso y amastroso toda la vida Es cierto, eso que usted dice más pero piénsalo bien que siento yo todo mejor que mi verdad y si es así la cosa, si la muchacha no está en el calzón me veré obligado a hacer mi vida en otra parte o en esta tierra de este pueblo pa' Tegu A Tegu, a Ternosigalpa, que no me refiero o a Bachelalpa, que solo somos montañas y animanches toda la vida Ay no, mira hijo, yo ya te he dicho Esa mujer es bien brava además, es tan rica, que tiene tantas tierras que ni con caballo y algo de loco podría No se preocupe mi vida, que si ella tiene fortuna yo se la aumentaré con mi esfuerzo y si sus tierras son tantas que no se pueden ganar en un día yo se la andaré a todo del opino a ver ningún problema Ay, es que vos si serás pato lo que vos tenés de buena gente, ella lo tiene pero de diabla Mire Maricita, yo voy a decir algo, no hay ninguna falsa y yo voy a saber tenerle fuerte la rienda en el inicio no se preocupe, lo tengo todo bien pensado Ay Gilberto, imaginate que ni el tata haya podido dominar esa yegua peor para que vos no estés ahí Toque la puerta, que miedo, miren la muchacha fue encerrada y todo pero me guste mucho y si el padre no la concede, yo voy a saber como manejar la cosa en mi casa desde el primer día Toque, si nos vamos Bueno, después no digas que no te lo atras ni probar en un ator Ay, pero yo voy a escuchar la madre y 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 yo voy a escuchar la madre ¿Voy a escuchar? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Que te toca esta hora de la mañana? A ver, a ver ¡Eh! ¡Ey! ¡Vecina! ¿Cómo está usted? ¡Decido! ¡Que está, que leí! ¡Que te quise conmigo! ¡Mucho gusto! ¡Y besos! ¡Vacate adelante! ¡Gracias, gracias! ¿Vacate para mi? ¿Te alcanza el precio usted? ¡Ah! ¡Te das, con samaxi! Bueno, vecino, ya que estamos aquí Yo vengo a solicitarme una solicitud para un permiso ¿Una solicitud? ¿Un permiso para solicitarme una solicitud? ¿Así como que me quiere preguntar algo entonces? ¿Así, así? ¿Una solicitud? Sí A ver, dígame, dígame Pues bueno, usted bien sabe que nosotros dos somos amigos ¿De qué edad no es chamaco? Y usted solo una y la tiene ¡Una sola cierta! ¡Uf! Pero esta chamaca me pesa como si fueran doscientos Bueno, y usted bien sabe que yo solo tengo a este muchachote, ¿verdad? Y recuerda que había un momento cuando nosotros nos juntábamos a jugar ahí en el río Aunque andábamos chuñas, pero se cuenta, ¿verdad? Sí, sí, vecina, claro que me acuerdo Pues como le digo que yo quisiera que su hija y mi hijo se juntaran también ¿Qué? ¿Qué? Remontada ¿Qué? ¿Qué? ¿De casamiento se atreve a venir a hablar, mi vecina? Es que, mire, yo ya le he dicho que ustedes son gente de Inem y nosotros gente de Inem y le explico es que no se pueden dar la pena Que se quede casar con mi hija No me están fallando mis oídos Sí, esa es nuestra petición Creo que no le molesta No, muchachos, claro que no ¿Y cómo me va a molestar semejante petición? Yo sé bendiga, muchachos Que se quiera peso y que tú vienes a sacarme de encima ¿Entonces se va a dar el casorio? Claro que sí, vecina La chamaca está concedida Pero eso sí, vecina Usted tiene que saber algo Tiene que hacerle una advertencia ¿En qué vecino? Pues, usted sabe que somos amigos desde hace mucho tiempo Sí Y pues, su hijo y usted tienen que saber Que la chamaca es áspera y lava Sí Así como un bombón Y bueno, si su hijo quiere casarse con ella Va a llevarle a la muerte que es la mismísima vida Bueno, la verdad es que él es el de Lilea Él es el que está empeñado Y él sabe que aún y en sus defectos Queda aún así la piel Bueno, pues, no se hable más La boda será mañana Dios te bendiga en este nuevo negocio Bienvenidos a la familia Amados, todos, amados, sí ¿Quién es la chamaca que se habla amablemente con mi mujer? ¿Vale más que amablemente? Ay, muchísimo A ver, a ver Hija, salga que te dejo visita ¡Ya! ¡Ya! Idega itu, madre ¿Lo ves que tenemos visita? ¡Eso mi novio no ando no lo fue! ¡Yo no la yeo no! ¡Yo no la yeo no! ¡Yo no la heo! ¡Ya! Mirá a este muchacho Y mirá a los chequenos este es el futuro marido mi marido aquí es ¿y eso? ¿y? ¿por qué no me pudiste encontrar? ¿por qué no me pones la fe? no, 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 no un momento venga, 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 venga ¿por qué no me pones la fe? ¿por qué no me pones la fe? ¿por qué no pones la fe? ¿por qué no pones la fe? ¿por qué no pones la fe? ¡ay no! ¡cállate ya! ¡cállate ya! ¡y no retengén más! ¡ya esta es! ¡la hora será mañana! ¡y esa es mi voluntad! ¿qué? ¡así es! ¡tu voluntad! ¡tu voluntad! ¡tú voluntad! ¡y la voluntad de esta! ¡oh, no he rotido! ¡mi hija! ¡mi hija! ¡mi hija! ¡ya esta es! ¡ya esta es! ¡ya esta es! ¡ya esta es! ¡y esta es! ¡y esta es! ¡ya esta es la que estabas ayer! ¡no! ¡pero mira la megué en la noche! ¡no importa! ¡es la que compraste en los guajes! ¡la cambié con una gallina! ¡no me digas que es la ponedora! ¡ya no comí huevo toda la semana! ¡por culpa! ¡eh! ¡y esta es! ¡y esta es por pato! ¡uy! ¡qué es esto! ¡Christian Peor! ¡que es este! ¡y dios gusto la conseguimos! ¡alladé! ¡todos los adultos los están comprando! ¡eh! bueno! ya que somos induviles pues esto es lo que hay y en la cara no le pueden dar nada, pero bueno ¿hay bien? ¡ahí bien! ¡Gracias! 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 ¡Obedecemos... ¡Venga! Bueno, ya está. Ya está, ya está. Ya mi consejo es lo único que te queda. No te dejes a votar ni por las buenas ni por las malas. Porque ya sabes lo que te he enseñado, papá. A ver que lave más. Ahí, que denle palo. Y... ¡Listo! Ahí, ahí, ahí... ¡Listo! María Marta María Marta María Marta María Marta ¿Dónde estás? María Marta 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 Preparar todo y tener listo el marido todo. Estás loco. Con eso me salís. ¡Ve, no me importa! Mira, yo tengo acá el agua para lavarte las manos. Así que, tráemelo. El agua para lavarte las manos. Mira, cariño. Escuchalo. Mira, te voy a ir adelante. Aquí en mi casa. No vas a tomarme las manos. ¿Cómo la ves? Mira, yo siempre fijo pobre, pero limpias así que digo. ¡Tranca, dale, pina, tráemelo! ¡Miero! María Marco, ¿ojo el agua para lavarme? María Marco, ¿ojo el agua para lavarme? María Marco, ¿ojo el agua para lavarme? ¡Hola! ¡Ejo, Chucho! ¿Te amigamos a lavarme a lavarme a lavarme? ¿Cómo? ¿No me escuchaste? ¿Te toques de agua? ¡Ah! ¿Para acá? ¿No me amaneces? ¡Ya lo tengo! ¡Me vení para acá! ¡Sí, está! ¡No me amaneces! ¡Me mataste a mi perro! ¿Y qué? ¿De manera que me le agravo no me mereció? ¡Gato, chucho! ¡Oh, sí! ¡Traeme agua para lavarme las manos! ¡Al gato que estaba dando, marido! ¿Cómo? ¡Gato, traidor! ¿No me escuchaste? ¿No viste lo que le pasó al perro? Pero no debe ser. Te aseguro que si no te portas bien conmigo, no veas lo que te pido. ¿Te pierdas? ¿Te va a pasar lo mismo que el perro? ¿Dónde? ¡Gato, chucho! ¡Gato, chucho! ¡Gato, chucho! ¡Gato, chucho! ¡No me mataste a casa, loco! ¡Ahora, caballo! ¡Dónde va a pasar el perro! ¡Mira, chucho! ¡Mira, chucho! ¡Mira, chucho! ¡Que me hagan la coja mucho! ¡Pero ese es el único caballo que tenés! ¿Y qué pensás mujer? ¿Que porque no tengo otro caballo si hay que dar un piso y no me entiendes? Te aseguro que tan mala muerte le voy a dar a él como a los otros y no va a haber cosas mire en esta casa que no le pasen los mimas a que me entiendan. ¿Oíste, caballo, chucho? ¡Gato, chucho! ¡Venimos también, caballo! ¡Venimos! ¡Ven! ¡Lleguen, caballo! ¡¿Cuándo haces el caballo?! ¿Y qué? ¿Tengo que detrocenar algo y no me dan a hacer caso a mi propia casa, mujer? ¡Oye, tú, marionas! ¡Es que me aparen! ¿Por qué me vinieron a estar alzadas? ¡Mujer! ¡Mujer! ¡No, para acabar con las manos! ¡Ay, venga, venga, venga! ¡Rebracen ahora! ¡No, rápido! ¡Shh! Ya, silencio. Voy a comer. ¿Qué es eso, mujer? ¡Probalo, estás más pesado! ¡Corre! ¡Qué pasa, ¿qué pasó aquí? ¡Que no vuelva a suceder! ¡No, jura! ¡Cuidame a dormir ahorita! Así que cuidá que tal y perturbe el sueño como lo que pasó esta noche. No sé si voy a poder dormir. ¡Ponete la pieza a su cama! ¡Venga, ya! ¡Alúmbrame el camino! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Shh! ¡Silencio! ¡Shh! 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 ¡Cállese! ¡No hay que el marido estaba dormido! ¡Shh! ¡Cállese! ¡Por favor! ¡Sentándote! ¡Ya! ¡Shh! 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 ¡Repierda! ¡Vamos! ¡No hay que estar aquí seder! ¡Escucha! ¡Shh! 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 Que el que no se escucha, que me escuchan hasta punto Vamos a ver Y la puerta Está abierta aquí la puerta, a ver Bien, bien, ¿no? Bien, bien, ¿y la chamaca? Esta mansita, ¿eh? ¡Malsa! ¡Mira! No es posible, mensaje O mula, pues, querido Y pues, ¿cómo lograste semejante hazaña, pues? Pues, mire, el secreto está Tirando fuerte a la red de los enemigos Mataste al agua al chucho Y como no me hizo caso al chucho desgraciado Lo maté a cuchillada delante de él Mataste al chucho, sabio Fui por el gato y le hice lo mismo Mataste al gato Y hasta con el único caballo que tenía Mataste al único caballo que tenía Así que cuando le maté al pedrago a ella Voló a hacerlo por mierda No, 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 no Que de hoy de adelante va a ser su hija la mujer Más obediente del mundo Y vamos a tener muy buena vida Pero, pero, espérate un momentito ahí, ¿no? ¿No fue que me mataste a la chamaca? No, vamos a hacerlo, ¿eh? Ah, bueno Pero, espérate que me estás dando una muy buena idea Es que si yo le pudiese hacer lo mismo a mi mujer Que es igual de chusca a la que le hiciera Ah, pues yo no sabía qué decirle Pero que la segunda parte no va tan buena Una muy buena idea Maldito Maldito Ay, le digo que está María Macri, no le voy a ir a ningún lado, pregúntate. Sí, a la gente, porque son para venirme a hablar de esa forma, güey. Con un cuchillo estás tan temprano. ¿Y qué estás haciendo, hombre? Ay, Dios mío. No te puede pasar solo ni un segundo, amor. ¡Cállate! ¡Cállate ya! Y no le expliquen más. Y pon atención lo que va a pasar acá. ¿Escuchas eso? ¿Ah? ¿Escuchas ese gallo? A ver, ¿cómo es? Mirá, oye a ti, mirá de eso. ¿Qué hay? Sí, vos callo. Traeme agua para lavarme las manos. Ay, callo, me estás hablando muy bien. Sí, vos va a la calle. Y mire. Vete, callo, traeme el agua. No te vas a mover. Esperá aquí un momentito. Que te esperes un momentito. Vete, mujer. ¿Qué le pasó a ese gallo? A ver, me traigo el agua para lavarme las manos. Sí, mi vida, viejo. Pero, ¿sabéis qué? Yo te voy a decir una cosa dudas. Por ahí no voy a dejarme estar hace treinta años. ¡Ahora no! ¡Cállate ya! 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 ¡Gracias! 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 Por favor, oficiano, Mauricio Dije, veníme a la entrevista ¿Ese no nos viene? Bueno, yo creo que yo... Gracias Bueno, yo nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde Aquí, ya disfrutamos un poquito de una comedia de Alejandro Pazona, español Comedia es parte del Teatro del Siglo de Ojo de España Que lo adaptamos con los alumnos de actuación y dirección escérea a nuestros tiempos Pero ya llegó el momento de los momentos, muchachos, de la clase de actividad publicitaria Cuando nos toca, pues, premiar a ese trabajo que durante dos semanas estuvimos elaborando Para llegar justo a este día de la premiación Nada más quisiera yo recordar este proceso La clase de actividad publicitaria siempre tiene un trabajo final Generalmente nos asociamos con alguna organización de carácter social Y hacemos una vinculación con la sociedad para apoyarla con alguna campaña publicitaria Que respalde su criterio, su pensamiento o su necesidad en diferentes aspectos Así, pues, nos hemos asociado con el Programa Mundial de Alimentos Con las aldeas SOS, con la Asociación de Niños con Cáncer Con el Hospital Psiquiátrico Y con muchas instituciones que requieren de nuestro apoyo Que nosotros podemos dar como estudiantes de la carrera de comunicación Y, pues, eso nos ha dado un gran prestigio De alguna manera, pues, ya tenemos varias solicitudes de muchas instituciones Que nos solicitan el apoyo respectivo En esta oportunidad se hizo un trabajo diferente Se procuró realizar con los alumnos de la clase de actividad Una vinculación con el diario Líder de la Capital Que es el diario Líder Alba Pues, nos acercamos a la licenciada Lenda Estrada Que es la editora de la revista Metro Y comenzamos a tener relácticas para ver cómo podíamos generar Un proyecto interesante sobre la capital Que, de alguna manera, despertara el interés de los jóvenes por nuestra ciudad Y, al mismo tiempo, promoviera un mensaje de concentración Para quienes lo escucharan, quienes lo leyeran Y quienes lo disfrutaran, quienes lo vean Fue así como llegamos con la licenciada Lenda a la conclusión Que íbamos a hacer una campaña sobre el optimismo Y ese positivismo que debería de generar en los capitalinos Por una ciudad como Tegucigalpa Que, como dijimos con Glenda, merece una mejor suerte Así fue, durante dos semanas estuvimos con un proceso de selección Yo me siento muy contento porque Al final, pues, los trabajos dieron los frutos deseados Y la terna que seleccionó a los ganadores Definitivamente que se vio en dificultades Desde el momento en que se escondieron los 10 finalistas Pienso que cualquiera de los trabajos que aún no quedaron dentro de los 10 Pudieron haber estado, ¿verdad? Sacábamos algunos, metíamos otros Yo miraba como el jurado decía este sí, no, este no Y al final, pues, tuvimos que hacer algún tipo de estrategia Para que quedaran los 10 Nos costó mucho, bueno, nos costó mucho al jurado Que estuvo integrado por el licenciado Bernardo de Ríos Que es el jefe de redacción de Día Pelerano Por la licenciada Glenda Estrada Que es la editora de la revista Metro Por el licenciado Loba, Eduardo Loba Que es el director de Arte del Diario Y en representación de nuestra facultad De nuestra carrera, la licenciada Cecilia Durán Entre todos ellos, pues, ellos cuatro decidieron Quienes eran los afiches premiados De tal manera que hay más de uno afiche premiado Hoy vamos a conocer, pues, a premiar a ese primer lugar Pero también hay un segundo y un tercer lugar Y también hay dos menciones honoríficas Porque esos cinco últimos trabajos Realmente te costó a la lenda poder seleccionar Había ganado uno, luego otro, luego otro, luego otro Y los cinco habían ganado en algún momento Pero al final, pues, tuvimos que salirnos a tomar un poquito de café Para regresar y seleccionar cuándo iba a ser ese trabajo ganador Entonces, con la alegría de todos ustedes Yo los miro extremadamente alegre Y con ese aplauso que vamos a dar Aplausos Que nos ha dado ese gran aporte Que es un aporte a la educación Y que ha vinculado a los alumnos con la realidad Lo ha vinculado con la sociedad Y con esa manera de ver con positivismo la ciudad ¿Verdad? Son como cinco páginas Que se nos ha donado en todo el proceso de selección Y aún faltan otras Así es Vamos a dar un aplauso para ellos Aplausos 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 cada día crece y hace cosas creativas y tiene un norte, sabe para donde va tiene una idea y yo creo que hace todo lo posible por desarrollar hay talento en realidad en esta gente que tiene cabecitas que tengo acá bueno, costó muchísimo elegirlo yo quería premiar a todos yo quería premiar a todos pero bueno, desgraciadamente tiene que haber una persona tiene que elegirse pero la selección fue muy difícil la verdad que hay un trabajo muy importante yo creo que todos, cada uno de ustedes con todas las pláticas que tuvimos y todo lo que hablamos de lo que era la sección metro y lo que es el costismo en la ciudad captaron a alguien una idea diferente unos se fueron por la parte de la esperanza otros por la solidaridad otros se decidieron por lo que es solo y mismo puramente me encantaron todas las propuestas las propuestas donde vimos que el capitalismo era lo más importante el ser humano es lo más importante yo creo que en esos días yo creo que los 23 ustedes, todos ustedes yo creo que se acercaron un poco más y descubrieron que en realidad quieren a la ciudad si o no estoy preguntando a Dios siento que me transmitieron eso que descubrieron una ciudad distinta descubrieron que su capital es maravillosa y que hay que destacarle creo que de ahora en adelante cada uno de ustedes va a ver la ciudad de una manera diferente y va a ser algo creo yo espero en Dios y confío en que cada uno de ustedes va a ser algo para que la ciudad sea distinta porque si nosotros mismos lo hacemos o aportamos nuestro grano de arena para que la ciudad cambie para que tenga una mejor suerte como siempre digo y le exigimos a la autoridad que para eso está para que volteen sus ojos y no solo se fijen en ella cuando están en la ciudad y no solo vengan limpien lo justo que hay en el pulevar lo que no sé que queda cerca del diario o vean lo justo que están en la ciudad o las estatuas que están en la ciudad o los monumentos solo cuando están en campaña política lo limpien que se recuerden después que la ciudad no solamente es eso hay tantas cosas tienen tanto por mejorar tanto por cambiar pero el cambio debe estar en nuestra mente en el dinero y en nuestro corazón si no está ahí no estamos haciendo nada yo lo felicito de verdad y desagradito que hay compartido conmigo con el equipo de Metro que somos puras mujeres y asignosamente no pueden estar acá porque están en cierre a esta hora trabajando todas las muchachas me hubiera encantado que estuvieran acá y les conocieron porque nosotros todos los días vamos a la calle y le ponemos mente y corazón a una sección que no es del Eralto no es del Metro la sección es de los capitalistas ellos son los que están aquí ellos son los que ralentian los que transpiran los que sufren y los que se alegan y sonrían en esa sección y yo creo que todo eso se vio en nuestra mente lo felicito y le agradezco a la UNITER por confiar en el diario por pensar que el Eralto quiere hacer algo diferente porque con nuestros lóganos adelantamos el cambio pero creo que el que más me gusta a mí es la verdad en su mano porque creo que eso es lo que queremos todos los días alguien decía en un trabajo que es una aspiradora para quitar lo malo entonces sí le digo una aspiradora para quitar lo malo pero no ocultándolo sino mostrándolo para que tocar la gente que está ayudando yo veo que ustedes como jóvenes tienen un gran trabajo porque están jovencitos tienen una vida enorme para hacer algo diferente para luchar todos los días y con su trabajo con su actuación lo van a hacer sé que lo van a lograr lo felicito de verdad gracias por invitarme gracias por compartir conmigo todas estas experiencias muy bonitas y bueno quisiera que todos les hayan ganado pero felicito a la ganadora que unen a realidad un excelente trabajo y hay otros premios hay otros hay tres lugares ya lo dijo el licenciado y ya lo van a saber ahora gracias bueno la vamos a ganar de nuevo para acá ahora sí venimos a lo que hemos venido a los actos de premiación en presencia de las autoridades que mencioné anteriormente de UBITEC y presidido por Mauricio Saga Estrada como es editora de los 6 metros de Agrio Hidalgo y también del licenciado Mauricio Medina quien es el catedrático de la clase de actividad universitaria de la clase de la investigación y publicidad de UBITEC a quienes voy a pedir que pasen y también pues que nos hagan entonces entrega el diploma de participación a los 10 finalistas y a las dos presiones honoríficas del tercer y el segundo lugar y por supuesto al gran ganador al primer lugar les dejo entonces un poco o no ya saco bueno pueden ser las palabras de Cielo de Ángel sabes por qué para que podamos ya el segundo lugar a los 10 finalistas y bueno a la salida no pueden pasar a comprar les agradecemos los felicitamos realmente hemos estado viendo el trabajo de ustedes en el metro y eso definitivamente que causa orgullo para la universidad y sobre todo creo que para cada uno de ustedes para sus padres que invierten en su educación y para ustedes que son grupo y compañeros creo que también debe de darse el ánimo necesario de ver que el trabajo de ustedes se le ha reflejado y se le da lectura por parte de todas las personas que compran que hay en general todos los días así que definitivamente felicidades y yo creo que aquí aunque ya hay una frase repetida todos somos ganadores de una u otra forma todos han ganado experiencia todos han ganado madurez en su trabajo y por supuesto pues hoy el reconocimiento público en el invierno de parte de la sociedad y desde allá elevado bien estamos listos ya como hoy es el universo me siento como que ya vamos a empezar aquí en el filme mi nombre es me presento a cada uno de los que pasa tiene que decir si no le habian dicho tienen que hablar con el micro si van ok vamos a ir hablando que tal es todo la clase que tal les pareció la hora bien la van a llevar a la clase si nos veremos aquí en la siguiente pero ustedes van a estar aquí arriba y no hay la verdad que si será cierto eso de que los muchachos son más bravos que los muchachos a la hora de casarse no son más eso de que los muchachos no man no asegúrate si los hombres dicen contestamos imagínense por miedo los varones nos quedamos callados y lo que hicieron por este lado nos quedaron a ver a las amigas así como le contesto pero no la verdad es que es todo muy bueno lo felicitamos a todo el elente que estuvo participando y realmente podemos ver el talento que también hay se destaca y se aprende no se nace con el que se aprende esas habilidades crónicas que cada uno de los que presentaron hoy y para el ganador de números allá no 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 bueno vamos a hacer entrega de los 13 diplomas de participación de los alumnos que estuvieron con vosotros en el proceso vamos a dar siempre un fuerte aplauso porque como dice Lendas aquí hay excelentes trabajos también que de repente en algún momento pudieran utilizarse y ahí no tienen los teléfonos los contactos para ponerse de acuerdo entonces Glenda vamos a ir a la página y vamos a ir pasándonos entonces a medida los llamemos para su currículum muchachos que es importante ¿verdad? Ricardo Mejía va subiendo Víctor Daniel Núñez Escarle Durón Grecia Osorio aplausos Felicidades, gracias. Luis Enrique Rodríguez. Gracias. Jennifer Larros. Daniela Betancur. Marta Bolívar. Efraín Zelaya. Gracias. A la Bonilla. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Ana Tauras Y vamos a entregar a los 10 A los 10 trabajos finalistas Se nos van a ir quedando aquí A una foto de grupo Vamos a comenzar entonces aquí Carlos Daniel García Se le va a hacer la entrega también de un diploma especial por parte de mi TEC A los 10 finalistas Andrea Hidalgo Aplausos 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 José Daniel Letona Aplausos 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 ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer algo? Aplausos Aprendí a conocerlo un poco con esos cómpitos como dicen ustedes yo digo mensaje pero su lengua de técnico Carla Álvarez Flavio Garay y Mario Serrano ¿no? aplausos 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 ¿están ahí los de su madre de la ausencia de la Chía? sí, para abajo para el grupo de los cuerpos y como la entidad avísenme Efraín Salgado fotógrafo bueno, hay una sorpresa más pero hoy conocimos el Garzado ¿está Elena? ya no hay algunas premiaciones extras dentro de los trabajos que quisieramos mencionar porque hay un segundo y un tercer lugar que también van a ser acreedores de un diploma y dos menciones honoríficas entonces yo voy a dejar a Elena con con la palabra para que nos cuente quiénes son esas dos menciones honoríficas y no sé si hoy está ahí porque tan difícil los cinco generales sí, sí, sí excelente hay una mención honorífica fue un excelente montaje el trabajo era increíble de verdad yo creo que todos me decían en primer lugar todos, todos sobre todo los días y el día final todos me decían en primer lugar pero acuérdense que estábamos jugando a ser tres cosas para que dábamos que era concepto el copy como dicen ustedes que es mensaje y diseño bueno, yo de esas cosas no sé mucho lo mío del corazón viene pensando hay mil cosas y aquí incluye mucho el director de arte exactamente incluye mucho el director de arte pues tiene que saber diseño por supuesto sabemos muy bien que no todos ustedes son de la cámara de diseño y sabemos que hay uno de ustedes que se puede en realidad que es de comunicación de felicidad pero acuérdense que eran varias cabezas pensando y ojos y creatividad viendo los trabajos entonces este mención honorífica es una excelente montaña entonces se premia a la mejor montaña y es para Carlos Daniel García de verdad recuerdan el trabajo que era una persona más luchada sentada en una ventana y estaba cuando el cerro con la ley en el monumento de la paz bueno igual hay otra misión prolífica que es la mejor conceptualización igual es un trabajo que también merecía el primer lugar yo creo que yo los había eliminado todos pero hay que decidir por uno si hubiese decidido yo los premio a todos y la mejor conceptualización es para la que van a quedar excelente y ahora vamos con los tres lugares el tercer lugar bueno si hubiese costó tanto yo creo más que todos los demás fue una difícil porque en realidad todos estaban tan buenos que ellos estaban en choque no había un cual pero igual desde que los presentaron incluso ya tenían mis amonitos pero todos todos los defendieron con tal empeño con tal pasión y eso también yo creo que influye aunque a la hora del dibujo ya cuál depender yo lo entiendo podía pero que yo me estaba bien pero había notas de mi cabeza esta persona se decidió por que las personas son tan importantes o más importantes que los monumentos imagino que saben de quién a los tercer lugares para Lucía Isabel Castro que no está ¿verdad? sé que no está bueno ya tiene que ser un lugar y no está vamos a dar un aplauso el segundo lugar es para alguien que piensa que aunque no tengamos salas todos somos héroes José Daniel Etona y en primer lugar Jimena felicidades increíbles lo que estaba ahí es creo que es una persona sensible no sé no te conozco mucho tardó tres veces que te he visto pero en el trabajo creo que hay sensibilidad hay creatividad y bueno no sé diseño soy ángel lo digan un experto pero pero sí cada uno yo creo que plasmó el sentir o lo que yo les sentí espero espero que les haya hecho sentir eso que plasmaron felicidades a todos gracias gracias de verdad por elegirnos gracias por por tomarse el tiempo yo sé que no lo hacen por una nota nada más sino porque le gusta si no le gusta no estaríamos a ver felicito al licenciado Mauricio Medina por libertar los que pago con usted felicidades perdón que falta una pequeña que se haga sobre el diario es algo viejito pero mucho cariño perdón y Luciano bueno yo le tengo mi sobre a ella a mi nena también me dio un examen pero como te damos un poco de acuerdo yo le traigo una nota de los 100 gracias entonces un último aplauso gracias